Una sola operación puede cambiar la planificación, aligerar masa salarial, recuperar gratis un jugador que hemos vendido hace 4 meses por 12 millones de euros y los temblores que se preparan, madre mía, terremoto a nivel de jugadores. Con una sola operación que ha sido la cesión millonaria del Atlético de Madrid de Joao Félix al Chelsea. Suscribiros es gratis, nos ayudáis un montón a seguir creando contenido y a hacer crecer la comunidad Barça, dar un fuerte like, es que no os cuesta nada. Así que desde ya que estáis viendo estas palabras, por favor suscribiros para ayudarnos a hacer crecer no solo el canal sino la comunidad Barça. Además es importantísimo que estéis suscritos para los directos que estamos preparando con gente súper conocida, con caras muy conocidas de la comunidad Barça y para eso es necesario que os suscribáis. Intro y empezamos. Bienvenidos a todos amigos, amigas, familia Cule. Tenemos un set up un poco distinto, como os habréis dado cuenta hoy, no nos encontramos en casa, nos encontramos en Madrid, en casa de la familia a pasar unos días después de las fiestas navideñas ya que no hemos podido hacerlo durante las fiestas navideñas. El Barça afronta el partido de mañana frente al Betis con un objetivo que es traer a Barcelona, llevar a Barcelona, perdón, desde Arabia Saudí, desde Riyadh, la Supercopa de España. Un Betis que afronta el encuentro con la baja, ya sabemos de Álex Moreno, se va a marchar, ha traspasado al Aston Villa de Unai Emery, lo que puede conllevar que Héctor Bellerín, que era en principio el lateral derecho que se quería para el Betis esta temporada y no se le pudo escribir debido al fair play financiero, al límite del fair play financiero de la liga y de Javier Teva, ya sabemos. Y por eso mismo acabó en el Barça, un Betis que tiene el mismo problema que el FC Barcelona, con la masa salarial. Y Bellerín, con esa vacante que deja Álex Moreno, podría volver al Betis, donde ya estuvo hace dos temporadas, donde dejó unas buenas sensaciones, cosa que no está haciendo en el Barça, Xavi no cuenta con él. No es que cobre mucho Bellerín porque se bajó el sueldo tras su llegada desde el Arsenal, pero sí podría aligerar un poquito la masa salarial del Barça. Y visto lo visto, no es una pieza clave en el esquema de Xavi, entonces pues podría ser de beneficio y que bajase un poquito la masa salarial. Sobre todo en cara a la hora de poder afrontar la renovación de Alejandro Valde, que se va a producir después de la Supercopa de Europa, en cuanto regrese el Barça de Riyad. Y vamos a ver si con la baja de Héctor Bellerín, si se llega a producir y finalmente se marcha al Betis, se pudiera aligerar la inscripción de Alejandro Valde como jugador ya de pleno del primer equipo. Con la renovación. Una renovación que empieza a crear dudas al no poderse inscribir el jugador dentro del entorno del jugador, no desde el club azulgrana. Se confía al máximo en Valde y se va a afrontar ya de hecho directamente esa renovación y esa posible inscripción. Junto con Gaby, Gaby ya sabemos que ha aceptado, si no puede ser inscrito en este mercado de invierno, el hacerlo a final de temporada, en junio, no va a haber ningún problema con Gaby. Y en el tema de salidas, además de Bellerín, ya sabemos el tema Memphis Depay, nuevo protendiente, podría ir muy en serio, Atlético Madrid, está en la marcha de Joao Félix al Chelsea. 12 millones de euros va a pagar el Chelsea por 6 meses de cesión, por lo que resta de temporada, el Atlético de Madrid, una cantidad bastante importante. Lógicamente el Atlético de Madrid la ha aprovechado ya que Joao Félix no está a gusto con Diego Pablo Simeone. Y la salida que deja Joao Félix en el Atlético de Madrid hace que el equipo rojiblanco necesite un delantero y se ha fijado en dos jugadores. Uno, Pierre-Emerick Aubameyang del Chelsea y el otro Memphis Depay. ¿Cómo está el puzzle? Memphis Depay acepta ir al Atlético de Madrid, pero solo estos 6 meses está adaptada a la Liga Española, él quiere, estaría dispuesta a seguir, ¿no? El conjunto rojiblanco, pero solo 6 meses, finalizar contrato y negociar como agente libre, cosa que el Barcelona ya le ha dejado claro que eso no va a ser así. Si el Atlético de Madrid sí está dispuesto a pagar una cantidad simbólica al Barcelona por el fichaje de Memphis Depay, siempre y cuando Memphis Depay estape un contrato de más allá de 6 meses con el club madrileño. Algo que Memphis no quiere hacer. La situación de Pierre-Emerick Aubameyang en el Chelsea es mala, el Chelsea incluso se plantea rescindirle el contrato y atención, porque Pierre-Emerick Aubameyang quiere volver al Barça. incluso ahora sí estaría dispuesto a asumir un rol secundario dando minutos de descanso a Lewandowski o temas de sanción o recuperaciones de lesiones no importa el rol que asumiera quiere volver al Barça, Pierre-Emerick Aubameyang podría hacerlo libre si rescinde contrato con el Chelsea o si el Chelsea le rescinde el contrato e incluso Pierre-Emerick Aubameyang no tendría ningún tipo de problemas con el salario ya le ha comunicado al club azulgrana que estaría dispuesto a cobrar lo que el Barcelona necesitase para encajarle en ese en esa masa salarial y que no tuviese problemas con el fair play financiero una vez más de Tebas y La Liga. una Liga española que Tebas la va a dejar muy saneada pero con un precio muy caro bajar de nivel la Liga española lógicamente está a año en luz ya de la Premier ya no es la primera en importancia pero no es solo eso particularmente pienso que ahora mismo la Liga española está por debajo incluso de la Liga francesa sino un poquito también un poquito más pareja ahí a la Bundesliga y a la Serie A Alex Moreno se va Joao Félix se va no sé qué es lo que pretende Javier Tebas la verdad no acabamos de entender ni muchos aficionados no entendemos el Betis ha tenido que dejar salir también a jugadores como Mar Bartra porque no les podía escribir es un auténtico disparate lo que está haciendo Javier Tebas particularmente se está cargando el nivel de la Liga los jugadores no van a querer venir las grandes figuras no van a querer venir a la Liga de Fútbol española y los equipos aunque quieran ficharlos o tengan poder económico para ficharlos ni vendiendo activos propios como ha pasado en el Barcelona ha vendido unos activos con una aprobación de los socios y aún así tampoco les dejan ya porque ha cambiado la regulación y las normas del Fair Play Tebas lo cambia según le place para perjudicar al Barcelona obviamente y el nivel de la Liga Española está realmente por los suelos hoy jugaba el Madrid contra Valencia también en la Supercopa en horas bajas damos equipos mañana jugamos nosotros un Memphis Depay que sí ha ido a Riyad está en la convocatoria del FC Barcelona a Riyad y vamos a ver cómo finaliza realmente todo esto nos vemos en el próximo vídeo chicos dan un fuerte like es gratis y a nosotros nos ayuda un montón importantísimo que os suscribáis en breve empezamos con directos con entrevistas de caras conocidas también de la comunidad Barça os va a encantar a todos pero para eso es necesario que estéis suscritos hasta la próxima visca al Barça de la comunidad de la comunidad